Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, por fin, por fin, por fin, les traigo un story time, ¿ok? Este lo acabé de mirar anoche. Ya tengo bastante tiempo que no les cuento, vamos a decir, historias. Estas se las quiero platicar. Se me hizo así como tan interesante y es algo que duró por años. Bueno, para los que no sepan, story time es simplemente cuando platicas alguna historia, algo que sucedió, algo que viste, una historia. Ok, ahí les va. Resulta ser que la policía, bueno, un día una señora tenía una tiendita. Llega un hombre y compra unas cositas, algo pequeño, y le entrega un billete. Y ella lo siente y como que se le sintió como raro. O sea, sintió como que algo estaba diferente del billete. Y recordó que hace tiempo, había pasado un poquito de tiempo de cuando habían pasado por ahí unos detectives enseñándoles unas fotos. Unas fotos porque andaban buscando a un hombre que pensaban que era el que andaba distribuyendo estos billetes falsos. Resulta ser, amigos, que este hombre usaba puros de 20. Yo pensaría, si, bueno, si voy a, no sé, a hacer dinero falso. No, pues unos billetotes, ¿no? De 100, y iba a decir de 100 para arriba, pero pues los de 100 es lo máximo. Pero bueno, no, este hombre con mucha paciencia llegaba y alguna tienda compraba algo pequeñito, que una cajita de chicles, que unos calcetines. Y en muchas ocasiones se notaron que estos billetes comenzaron a aparecer en los centros comerciales. Y los usaba, o sea, él se salía a andar de compras los, me parece que entre martes, miércoles y jueves. No sé por qué. Bueno, amigos, comenzaron a seguirle el, pues vamos a decir, el hilito, ¿verdad? Que de repente, no, pues que ya llegó a esta ciudad, ¿ok? Ya encontramos varios billetes falsos y de 20, siempre de 20. Recuerden, él compraba cualquier cosita, vamos a suponer unos, no sé, se gastaba 3 dólares y ya le regresaban 17 dólares, que ya eran 17 dólares limpios, ¿ok? Entonces, si se iba así, pero qué desesperación, ¿no? Tener que andar, vamos a decir, como juntando dinero y gastándote, comprando de cosita en cosita en cosita. Bueno, amigos, que el día cuando llegó el hombre a esta tiendita de la señora, ella recordó, ándale, que este es el hombre que andan buscando. Y el dibujo que le habían enseñado, ya ese dibujo lo habían agarrado porque otro hombre dijo, yo recuerdo, yo recuerdo una persona que vino aquí, sí se me hizo un poquito rara. Y dijo, y de cuando él vino, yo noté que varios billetes ya han salido falsos. Entonces dijeron, a ver, descríbelo, descríbelo, ¿cómo es? No, pues que así, así, ok, ya hicieron el dibujo. La señora recordó, ándale, ese es. Le llamó a la policía cuando, o sea, ella en cuanto agarró el billete lo sintió así como que algo, ¿verdad? Luego se asomó ella por la ventana y se fijó en qué carro iba, pero el carro estaba demasiado lejos y no alcanzó a mirar el número de placa. Pues bueno, amigos, que de repente llegaron, andaban los detectives por diferentes tiendas en los centros comerciales. Miren que si se aparece esta persona, por favor, llámenos. Y de repente, amigos, ya le tocaba que entra de cuando los detectives se salieron, al poco ratito entró a una tienda y el hombre que estaba ahí lo reconoció. Entonces rápido lo que hizo fue que le llamó a la policía, o sea, a los detectives, y les dijo, acaba de entrar a la tienda, entonces anda aquí en el centro comercial. Rápido, se regresaron y cuando iban llegando, que lo miran, que lo miran y le hablaron, le hablaron por, no, no, espérenme, espérenme, o sea, le dijeron que querían hablar con él. Se echó a correr, ok, se echó a correr y se metió a una área donde había como construcción en un edificio y luego de repente sale como bien tranquilo y dijo, dijo, creo que ustedes me quieren para platicar acerca de unas cosas que andan ustedes investigando, ¿verdad? Pero acabo de hablar con la policía, ya se fueron ellos, entonces todo está bien. Y dijeron los detectives de, hey, cuernos, dijeron, no, sorry, queremos hablar contigo. Entonces, amigos, que lo arrestan. Pero no tenían, o sea, básicamente, aparte de ese billete, ocupaban más evidencia para poder saber dónde tenían la impresora, dónde estaban haciendo estos billetes falsos, todo eso. Pues bueno, fueron a su apartamento. No, nada, nada. Encontraron muchísimos billetes. Creo que casi 50 mil dólares en billetes de a 20 falsos. Pero nada de la máquina. Entonces dijeron, no, tenemos que seguir buscando. Porque, vamos a decir, el castigo por andar distribuyendo billetes falsos es menor a que si tú los estás imprimiendo. Entonces dijeron, no, este ya nos ha traído asados por años. Entonces, pues hay que investigar bien. Bueno, ahí en su apartamento encontraron otras cosas. Encontraron muchos, vamos a decir, ropa interior de mujeres, ¿ok? Alguna estaba usada, alguna estaba nueva. Encontraron fotos, fotos de mujeres donde estaban en posiciones, vamos a decir, no, pues posiciones privadas, ¿no? Y en muchas de estas fotos se veía que estaban amarradas. Entonces dijeron, algo, algo más está pasando. Encontraron maquillaje. Ok, pensaron, bueno, puede ser que sea así como de esos hombres que les gusta vestirse de mujeres. Pero, ¿y las fotos? Entonces dijeron, no, tenemos que seguir buscando. Ok. Ok, siguieron la investigación y luego de repente uno dijo, ándale, hay que buscar en, tenía ahí en su apartamento, las, este libro de las páginas amarillas, de Yellow Pages. Y se puso el detective página por página por página cuando llegó a la parte, a la sección donde tienen las unidades. O sea, la información de, como números de teléfono y las direcciones de lugares donde puedes guardar cosas. O sea, tú pagas un cierta cantidad y puedes guardar tus cosas ahí, pues, lo que tú quieras, ¿verdad? Una storage unit. Entonces dijeron, cuando llegaron a esa parte, ¡ting! Que estaba un papelito ahí pegado y dijeron, aquí. Entonces se fueron por toda esa página. Fueron a visitar a cada uno de los lugares. Entonces, cuando llegaron al primer lugar, amigos, la muchacha que estaba ahí atendiendo, les dijo, oh my gosh, dijo, I was wondering when you were gonna come. Ay, yo, yo estaba pensando, estaba como, pues sí, pensando, ¿cuándo van a venir los policías? Dijo, tenemos una persona, dijo, la verdad es muy rara. Y le dijeron, ¿cómo que rara? No sé, la forma, la forma en que, en que se dirige a nosotros. Nada más como que se siente una atmósfera muy rara cuando él está aquí, cuando entra. Y dijo que también había notado como que metía cosas a su cuartito, vamos a decir, no normales. Entonces, como que no normales. Dijo, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, amigos, que agarran una orden, ¿verdad? Y se metieron, se pudieron meter a la unidad. Bingo, que le encuentran la máquina con la que estaba haciendo el dinero falso. Perdón. Me ando traslantando. Espérenme. Espérenme, espérenme. De la emoción. De la emoción que lo cacharon. Amigos. Entonces, ah, y luego ahí en ese cuarto. Ay, los ojos. Le encontraron casi, casi medio millón de dólares en puros billetes de a 20. Entonces, yo creo que este hombre iba y se metía. Y fum, fum, fum. Imprime, imprime, imprime. En este mismo cuarto encontraron más ropa interior. Encontraron tape. Encontraron, tape es como cinta. Y notaron que era la misma clase de cinta que había en las fotos. Con eso tenían las mujeres amarradas. Encontraron muchísimas, cientos, cientos de fotos. Ya cuando empezaron, ok, esto, esto, esto. Dijeron que eran cientos de fotos de mujeres. En posiciones, vamos a decir, no muy decentes, ¿verdad? Entonces, bueno, amigos. Dijeron, a ver, algo. Algo tiene que haberse. Llevaron todo. Vámonos. Suban todo, échenlo en cajas y hay que llevárnoslo. Pues, el FBI, ¿verdad? Quería investigar todo. Bueno, se fueron amigos y uno dijo, oigan, este hombre ya ha estado casado cinco veces. Hay que buscar a las esposas, a las exes. Bueno, cuando encontraron a dos de ellas y la segunda que encontraron, la primera les dijo una historia, no. O sea, le tenía miedo. Nunca, nunca lo quería volver a ver. La segunda, cuando llegaron, ella pensó que iban a matarla porque dijo que el hombre este, o sea, el que había sido su esposo, que la había amenazado muchísimas veces. Entonces, que ella se tuvo que mudar de ciudad, de casa, porque la amenazaba. Entonces, empezaron a investigar más a fondo y se dieron cuenta. Creo que fue la segunda esposa que dijo que un día cuando llegó a la casa, que tenía a una muchacha ahí, secuestrada. Y que él la quería matar, pero él quería que la esposa mirara cuando la matara. Y ella dice que, ella no sabía qué hacer. Se quedó así como que, como que en shock. Y lo convenció, no, no la mates, no la mates, déjala ir. Y al último sí la dejó ir. Ok. Luego, comenzaron a investigar más. Resulta ser que muchas de estas mujeres que tenían en las fotos, eran mujeres a las que, vamos a decir, como que salía como en una cita con ellas. Y luego, las convencía de que, hay que déjate amarro, hay que dejar, hay que hacer esto, hay que hacer, hay que hacer aquello. Y que, mira, ahora tú di esto, y que yo como jugando, vamos a decir, como un papel, ¿verdad? Porque también encontraron grabaciones donde había una mujer que le decía, no, por favor, por favor, ya no me tortures, mejor mátame. Pero ya investigando se dieron cuenta que no la había matado. La grabación era una de las exesposas. Pero ella les dijo, sí, a él le gustaba hacer eso. O sea, que él escribía sus propios, vamos a decir, como cuentos. Y luego ya cuando estaban allá en sus cosas, no, pues que tú di esto, y que yo digo esto, y que así, ¿verdad? Creo que en inglés le llaman roleplay, algo así. Pero bueno, amigos, lo bueno, eh, lo bueno que no mató a nadie. Y pues ya con eso, con toda esa información, amigos, o sea, una, que los detectives dijeron, qué bueno que no mató a nadie. La otra, que, bueno, lo cacharon. Lo cacharon que él era el que estaba imprimiendo todo este dinero, ¿verdad? Entonces, concluyeron que simplemente era una persona, vamos a decir, con la mente un poco, pues un poquito enferma, vamos a decir, ¿ok? Le gustaba hacer cosas raras, cosas, pues, diferentes, ¿verdad? Y, pero, o sea, todo eso, vamos a decir, no quiero decir está bien, ¿ok? Pero bueno, cada quien su mundo, cada quien su vida. Pero, pues, ya lo que lo metió en problemas fue que comenzó a imprimir dinero. Pero bueno, amigos, piensen en esto. Este hombre duró imprimiendo y gastando por años, años. Los detectives tratando de encontrarlo, tratando de dar con él y nada más, nada. Hasta que por fin. Ok, amigos, pues bueno, esa fue la historia. Piensen en esto, ¿ok? Este hombre, si hubiera querido, si hubiera matado a esas mujeres. Y, pues, qué bueno que no, ¿verdad? Pero entonces, amigas, amigos, también los hombres, ¿eh? Hay muchas mujeres por allá afuera, vamos a decir, un poquito raras. Que ya cuando te tienen en su casa, pues ya como quien dice, Estás a su, ¿cómo se dice? A su disposición. Si quieren, saca una pistola y ya ibas a hacer lo que te digan. Que métete a ese agujero, pues te vas a meter. Entonces, tengan cuidado. Cuando vayan a, si son solteros o solteras y que van a alguna cita o algo así, Nunca, nunca se vayan a la casa de una persona. Conozcan a esta persona en lugares públicos. Váyanse por ahí, no sé, a comer, a cenar, algo. Luego, no sé, que otra vez quieren salir. Uno, generalmente, ya cuando conoce una persona, que hablas con ella, Como que más o menos sientes, vamos a decir, qué tipo de persona es. Y si te dan así como que, algo, algo anda mal. O tu sexto sentido te dice, no, 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 aléjate. Entonces, mejor aléjate. Ok, amigos, ya los voy a dejar por el día de hoy. Déjenme algún comentario, ¿qué pensaron de esta historia? Qué rara, ¿no? Pero bueno, cacharon al hombre. ¡Ay! No, ni malito. Ok, amigos, los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós, amigos.